Bandita, no me la van a creer. Llegué bien temprano al gimnasio. Bueno, eso no les iba a decir. Loret de Mola habló bien de Obrador. A ver si no borran este video. Así que, véanlo. Increíble. Naco, prieto, gato, pobre. Desgraciadamente, estos calificativos forman parte del lenguaje común de mucha gente en México. Hoy el presidente López Obrador dijo algo en lo que tiene razón y en lo que todos los mexicanos debemos reflexionar. ¿Cuántas de las críticas al gobierno y a sus actuales integrantes se basan sencillamente en el racismo y el clasismo? ¿Cuántas veces no hemos escuchado que gente inconforme con el gobierno no se queja de la corrupción que ha alcanzado hasta la familia del presidente, no habla de la incompetencia del gabinete, del desabasto de medicinas, no denuncia los niveles récord de violencia, sino que centra sus ataques en el aspecto de un político o una política, en su manera de hablar, en su color de piel, en su forma de vestir? Estos no son argumentos. Esto es racismo, simple y llano, clasismo también. Y más vale que la oposición y la sociedad que se opone al presidente no se tape los ojos y reconozca que López Obrador tiene razón cuando denuncia esto. Que la oposición y la sociedad no permita que en el barco de frenar el autoritarismo del presidente, de combatir la corrupción del régimen y de exigir resultados de gobierno, se estén subiendo impulsores de los peores valores y de las peores regresiones a los derechos humanos. Si la oposición y la sociedad no pueden sacudirse estas voces, no hay futuro. Ya si no es por convicción, al menos por el pragmatismo de la aritmética política. ¿O van a ser de la elección un asunto de razas? ¿Van a explotar la polarización en función del color de la piel o de la forma de hablar? Si es así, si es así, la oposición ya perdió. Y además lo tendría muy merecido.